El Centro de Ingenieros ha planteado desde su origen, no de ahora, desde que fue invitado por Dromia a escuchar la primera propuesta, su desacuerdo con mantener los caminos por el sistema de peaje. Nuestra filosofía es otra, el sistema de peaje debe ser para obra nueva. Pero de cualquier manera, aceptando la nueva modalidad de trabajo a través de un régimen de concesión, consideramos que en primer término no debe haber componentes impositivos en el pago, ni debe haber tampoco una modalidad de pago en cabinas, sino que tiene que ser a través del fondo de combustibles y con certificados mensuales el pago a los concesionarios. Ese es nuestro planteo. Este planteo, discúlpeme, es estructural, porque el sistema de peaje estuvo concebido con esa carga impositiva. Estuvo concebido con esa carga impositiva, pero si se suprime la carga impositiva y el Estado deja percibirlo, no le perjudica al concesionario. Pero nosotros sostenemos que esos peajes deben ser renegociados y creo que en la renegociación los empresarios también van a estar de acuerdo y van a estar de acuerdo porque en definitiva, si el peaje en este momento tiene resistencia popular, no van a poder cobrar y ese efecto barrera que es de la gente que no quiere pagar el peaje o que va por caminos alternativos, va a aumentarse del 10% que tenían previsto, valores que no sabemos hasta qué niveles pueden llegar. Gracias.